Tenemos una iniciativa acá con los compañeros, somos una agrupación sin fines de lucro donde decidimos darle una mano con el tema de esta pandemia, el coronavirus y ayudar al prójimo al que más necesita. Se decidió armar una bolsa de alimentos en la cual nosotros armamos una caja en común y decidimos comprar los alimentos para esa bolsa. A su vez hubo mercados y hubo gente que colaboró para que esta bolsa sea abundante y que sea necesaria para el que realmente la necesita. Bueno, digamos que todo comenzó con la necesidad de la gente, se sentaron a charlarlo, ¿cómo fue? Sí, nos sentamos a charlar con los compañeros, veamos que esto lleva para largo y que está muy complicado y que realmente en contactos de grupos de la escuela o nosotros mismos que andamos mucho en la calle vemos que la gente necesita y necesita que le demos una mano. Entonces decidimos juntarnos 15 familias, que somos los compañeros taxistas y ahí poner manos a la obra a esta tarea. Bueno, bien. Van a ir tanteando cómo viene la mano, me estás diciendo detrás de cámara. Sí, en realidad hoy armamos 40 bolsas de alimentos en los cuales nos dividimos en 4 grupos de a uno repartiendo con barbijos y guantes como corresponde a cada casa que necesitaba. Muchos comerciantes también, bueno, ayudaron. Sí, muchos comerciantes también ayudaron a esta colaboración. Queremos agradecer a Alfajor de San Clemente, que fue uno de los donantes, Mercado Minisueños, Pochoclo Guaguá, Arcoiris Artículos de Limpieza, La Casita de Elí, Supermercados Beatriz, Papelera San Clemente, La Familia Oriari y El Mercado Charly, que fueron muchos que colaboraron con toda la mercadería, aparte de lo que hicimos nosotros también. Bueno, es muy importante, la verdad, que los comerciantes ayuden a esta causa, y está bueno que se sigan sumando. Esa es la idea, que podamos tratar de dar una mano y seguir la rueda. Si bien está todo muy complicado, vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar, pero en primer momento estas 40 familias fueron asistidas perfectamente. Sabemos que en este proyecto hay un gran grupo de personas, contame quiénes están, a ver. Bueno, Alejandro Jiménez, Peralta Juan Pablo, David Jiménez, Marcos Tremosa, Paola Silva, Daniel Oliari, Ana Dardanello, Cecilia Silva, perdón, Cristina Gallinelli, Fernando Gómez Navarro, Claudio Junco, Roberto Barros, Omar Díaz, Ricardo Jiménez, Víctor Closer fueron todas las personas que colaboraron en esta causa de armar todas las bolsas para la gente. Sabemos que ustedes están trabajando acá en San Clemente, ¿cómo es el tema del trabajo ahora, hoy en día? La realidad es que nosotros, por el área de la municipalidad, por transporte, nos comunicó que no podemos estar trabajando, que tenemos el cese hasta que termine la cuarentena, o sea que nosotros estamos todos con el slogan de quédate en tu casa, no estamos trabajando. ¿Están trabajando por el momento? No, no, por ahora no. Bueno, bien, así que a esperar. A esperar y bueno, esperemos que esta pandemia pase rápido y nada, quedarse en casa que es la mejor situación que podemos hacer todos para cuidarnos.